La idea de convocar esta conferencia de prensa es fundamentalmente informarles de esta feria de izquierdo que se está organizando en la ciudad a raíz de una idea que surgió de un grupo de personas y que el municipio venía trabajando desde hace un tiempo en algo parecido. Entonces se conjugaron varias ideas y surgieron una serie de actividades para esta etapa invernal, para estas vacaciones de invierno que siempre se fueron manejando pero con una metodología más sencilla. Ahora se va a hacer algo más importante aprovechando la época del turismo invernal que en nuestra provincia suele recibir muchos turistas y mucha gente que se acerca. Entonces la idea es que también esa gente que pasa por el trado, que pasa y pregunta en la oficina de turismo las actividades con las que tengamos una serie de actividades durante todo el mes, lo posible, no sé de todos los días pero si en los fines de semana y en varios días de manera que no sólo para los turistas sino también para nuestra población, para nuestra gente digamos actividades culturales, deportivas y general, atracciones como para que los chicos fundamentalmente tengan actividades que no tengan actividades que no tengan actividades que no tengan en las casas que los padres siguen trabajando y las conocidos. Bueno, hoy me acompañan a la mesa el concejal del año santo, vicepresidente del consejo, la concejal Chapoto, el señor Cotera que tiene actividades también este fin de semana, la jefa de cultura, la jefa de cultura, la américa cúmere, y cintia lo que es el señor Cotera, que también vamos a tener actividades deportivas como torneo de bola. Dan de las palabras y después a la botella, porque así que vamos cada uno comentando la idea de lo que voy haciendo, así que después los nueve meses si quieren hacer consultas es la mejor disposición de los medios. Bien, buenos días y muchísimas gracias por estar presente en los medios de prensa. Así como dice Jorge, esto surgió de varios lugares, entre ellos el Consejo del Liberante y con la concejal Chamorro y otros concejales nos hemos reunido para comenzar a organizar una serie de actividades para especialmente el invierno y las vacaciones fundamentalmente, porque entendemos que para mucha gente, especialmente de nuestra ciudad, necesitan una serie de actividades que tengan un fin social, un fin cultural y fundamentalmente demostrarnos que cuando nos juntamos, independientemente de las diferencias que podamos tener en cuanto a partidos políticos y demás, somos capaces de hacer cosas en conjunto, trabajar, es algo de la realidad porque hay una innumerable cantidad de opciones culturales y deportivas, pero bueno, se hizo fundamentalmente con este criterio de tratar de demostrarnos a nosotros mismos qué somos capaces de hacer y fundamentalmente sembrar una semilla para los próximos años. En los próximos años seguramente que hasta el centenario y entrando en el segundo centenario de nuestra querida ciudad vamos a tener seguramente una protección de tener un acontecimiento y una fiesta nuestra que nos identifique a los centradenses, no sólo en la región sino también a nivel nacional como tienen otras ciudades de nuestra querida provincia. Así que con ese objetivo nos hemos juntado y me parece que hay que presentar independientemente de cualquier tipo de diferencia, nosotros los centradenses tenemos que sentar las bases de algún pacto social que nos permita que la cultura y el desporte y las actividades productivas como ser las que se van a llevar a cabo en las próximas semanas estén representadas y den una opción a nuestra gente, especialmente la gente de este lado y también de la región. Por eso muchísimas gracias. Esto arranca el viernes, como decía Héctor, con las instituciones de las periodistas anales, el torneo internacional de Masibole, que también se va a desarrollar en el viernes, y el sábado las actividades que tienen que ver con el bicentenario de la Patria, 200 años de nuestra independencia nacional. El desfile cívico-militar, que va a ser a partir de las 16 horas, con un nutrido grupo de representantes sociales que quieren participar, así que va a ser un desfile tan importante y no sé si es más importante que el viernes de septiembre, porque hay actividades, es, digo, gente que quiere pasar como todo el 1 de septiembre, el 1 de julio, también quieren venir todos. Ayer se hizo el lanzamiento de la carrera, que si el tiempo acompaña va a salir este fin de semana, que va a ser también sábado y domingo, y a partir de ahí todos los fines de semana va a haber actividades nobles, inclusive algunas actividades en la semana. Este volante, volantecito como estos, van a estar permanentemente circulando, están a disposición de todo el que quiera tenerlo, también en el tríptico, se van a poner volantes en la plaza y en los comercios que quieran tener este tipo de volantes, y día a día, a través de prensa del municipio y prensa del consejo, se van a ir informando a los distintos medios de prensa las actividades que van a haber ese día o los próximos días. de manera que todos estén informados de las actividades que se van a ir desarrollando durante estas tres semanas, tres semanas y media de actividades. Generalmente no estimamos las inversiones, hacemos un presupuesto tentativo, y te diría que en general está superando los cientos, treinta o cientos de cientos de cientos de mil pesos, en un mes, digamos. No se considera eso, o sea, esos son los gastos que hay que hacer. Probablemente, si hablamos de inversión o inversión, es mayor porque no contamos la zona extra personal, contamos movilidad y todo lo demás, pero las erogaciones que hay que hacer, que tienen que detectar los sonidos y lo demás, y deben estar dando los cientos de cientos de mil pesos como mínimo.